...dictadura a los Fujimori. Este muchacho está lo suficientemente loco y trastornado, es de combustión a Clonace Pan, como para tratar de ser un Fujimori. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos nuevamente. Hace poco, el presidente argentino liberal Javier Milley derogó más de 300 leyes del Estado argentino, entre los cuales involucran la privatización de las empresas argentinas que son públicas, privatización de algunos clubes de fútbol, la libre competencia de mercados de alimentos en Argentina que estaba predominantemente dominado por solo empresas argentinas. Ahora las empresas extranjeras podrán ingresar al mercado argentino y competir con las empresas nacionales. Pero estas medidas no lo tomaron del todo bien los argentinos y lo compararon con el Fujishok y las medidas que tomó Alberto Fujimori en la década del 90 cuando impuso reglas similares por la crisis que vivía en ese momento el Estado peruano y en general los ciudadanos. Pero escuchemos un poco la reacción de algunos periodistas luego de enterarse de lo que promulgó Javier Milley. Pero ahora la gente en nueve días le pone el pecho a esta dictadura. Esto es una dictadura, el inicio de un intento de dictadura a los Fujimori. Este muchacho está lo suficientemente loco y trastornado, es de combustión a clonace pan, como para tratar de ser un Fujimori. Y por eso es importante que las calles ya estén llenas de gente, porque hay que cuidar la democracia de estos locos psiquiátricos que ustedes me dicen que están en la central de policía. Y avísenles que como nos mandaron a escuchar y sacar fotos durante el día los periodistas, si quieren que entren, que yo les dedico un montón de todas las que tenemos, de todas las luchas de la democracia del 83 para acá, y que nos chupan un huevo. Ellos, la policía de la ciudad, Craves, Waldo Wolf, absolutamente todos. El pueblo unido jamás será vencido y las elecciones son circunstancias. Quiero ser constructivo. Hay muchas cosas para decir. Yo conozco los títulos, no vi la norma. Ley de alquileres se deroga que la última, la de Lipovetsky, cuál queda vigente. O vamos al código civil. Todo eso hay que estudiarlo. ¿Qué pasa con las relaciones jurídicas preexistentes? ¿Se mantienen o no? No se puede hablar así en general. Yo con el espíritu de las normas, con muchas estoy de acuerdo, soy liberal. Pero sin embargo me pregunto por la forma. Lo dijo Gravois. No entiendo. Yo no voy a decir que es una monarquía, pero lo más suave que te puedo decir parece que son tendencias fujimoristas. ¿Te acordás hace 30 años Fujimori cerró el Congreso? Yo no estoy tan seguro que todo esto pueda ir por DNU. Sí. En la letra de la Constitución, sí. No es ni tributario, ni político, ni penal. Pero la norma civil se puede modificar de esta manera. Estoy de acuerdo con varios contenidos. Tengo que ver exactamente qué dice el decreto. Me parece que la forma es incorrecta. Y me parece que se está equivocando Caputo y Milley en el eje de la política económica. Todo esto son complementos de la política económica. No afecta directamente la macro. La macro es tipo de cambio, tasa de interés y la deuda pública. Esto es el 80% del país. Eso no viene bien. Claro. Como pudieron ver, la reacción de este periodista argentino fue muy molesta. Milley privatizó, mejor dicho, Milley. Milley derogó 300 leyes en los que incluyen privatizar el sector inmobiliario, poner libre mercado al sector inmobiliario, privatizar empresas, así como equipos de fútbol, si es que lo desean, y reducir el Estado para que las empresas privadas puedan entrar a competir a Argentina. Esto ocasionó que muchas organizaciones sociales salgan a marchar a las calles de Buenos Aires, donde los masivistantes armaron un cacerolazo. Y a todo esto Milley salió a responder mencionando que la gente y los izquierristas aman y añoran lo que les empobrece. Es decir, el gobierno anterior que subsidiaba casi todo por lo que los productos estaban más baratos de lo normal. El Estado se intrometía demasiado en las decisiones del mercado nacional. Por ejemplo, en el mercado de alimentos solo podían competir mayormente empresas argentinas, por lo que Milley en una de esas implementaciones mencionó que las empresas de cualquier país pueden ingresar al mercado argentino, así como compradores de tierra pueden comprar la cantidad que ellos quieran y todo el negocio debe ser en dólares. Fue lo que mencionó el actual presidente de la Argentina. Y muchos argentinos, como pudieron ver, lo comparan con lo que hizo Alberto Fujimori en tierras peruanas. Pero me gustaría saber qué es lo que piensas tú acerca de esto. Si te gusta el contenido dale like y suscríbete para más contenido interesante. Nos vemos en el siguiente vídeo y muchas gracias. Hasta la próxima.